El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y la concejala delegada de Cultura, Davinia Valdés, se reunían en la mañana de ayer con la junta directiva de la Asociación Cultural Caepionis, la más antigua de la localidad, para tratar diversas iniciativas y proyectos de esta entidad, como la instalación de una exposición arqueológica permanente en el castillo. Caepionis manifestó a los municipios locales la preocupación por el estado del yacimiento arqueológico del Olivar, con su alfar romano, y han solicitado al consistorio que se restablezca las conversaciones con los propietarios de los terrenos, y se ponga en valor este importante vestigio de la historia de Chipiona. En lo que respecta a la instalación de una exposición arqueológica permanente en el castillo, el ayuntamiento está estudiando el convenio existente con la Diputación Provincial relativo a este edificio para ver su viabilidad. El alcalde ha mostrado gran interés por esta iniciativa de la Asociación Caepionis, que ha venido velando durante décadas por la historia de Chipiona para que se conozca. Otro asunto planteado por la directiva de Caepionis al nuevo equipo de gobierno ha sido la necesidad de protección de edificios antiguos de la localidad, muchos de los cuales no han sido catalogados en la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Chipiona, debido a que el expediente de bienes de interés cultural no se ha concluido. Finalmente, la asociación presentó el proyecto de exposición de fotografías del Tesoro de la Parroquia y de una nueva publicación sobre Chipiona que tienen preparada. El alcalde se ha mostrado muy satisfecho con el encuentro mantenido y destacó la importante labor de esta asociación durante más de 30 años. También se comprometió a trabajar para llevar a buen término los proyectos planteados en la reunión.